Hola, soy el Dr. Alejandro Canales de Climia en Playa del Carmen. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos una radiografía donde mostramos 12 implantes. A este paciente le colocamos 12 implantes porque por enfermedad periodontal y tratamientos diversos fue perdiendo sus piezas dentarias. Aquí podemos ver cómo podemos sustituir todas esas piezas con raíces de titanio para que posteriormente podamos utilizar esos pilares de titanio como soporte para nuestras prótesis. Y entonces a nuestro paciente poderle ofrecer algo así. Nuestro paciente puede comer, puede masticar en menos de 72 horas. Y esto es con un pronóstico muy favorable. Para la rehabilitación sobre implantes podemos utilizar un material que se llama zirconia. La zirconia es un material muy amable o muy compatible con los tejidos blandos, lo que hace que tengamos menos pérdida de tejido y de hueso. Podemos lograr restauraciones imperceptibles, muy cercanas al color natural de los dientes y devolverle al paciente lo que más quiere, una sonrisa. Hola, soy el doctor Alejandro Serafín Canales Cruz, trabajo en Clinidad en Playa del Carmen, estamos en la avenida Juárez, esquina diagonal 85 en la colonia Ejido. Soy especialista en ortodoncia y tengo estudios en implantes y rehabilitación. Gracias.